Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y hoy pues queremos seguir hablando de Venezuela. Hemos estado una semana sin hablar, pero que sepan nuestros hermanos venezolanos que no les dejamos de lado, que vamos a estar aquí luchando día sí día también contra esa tiranía de Maduro. Venezuela, amigos, que está viviendo momentos terribles, momentos muy graves. Estamos viendo una auténtica crisis humanitaria de dimensiones brutales. Y ahí tienen la noticia, Venezuela. Las cifras que evidencian una crisis de salud. Es terrible lo que está viviendo Venezuela. La epidemia de sarampión, enfermedades que ya estaban prácticamente borradas de Venezuela, han vuelto. La gente, pues teniendo problemas de alimentación que le está creando grandes enfermedades, en definitiva, un auténtico horror. Amigos, yo no quiero hablar más de este tema. Pero sobre todo quiero, amigos, que ustedes sean conscientes que son nuestros hermanos. Para hablar hoy de estos temas, pues ha venido aquí, al mundo al rojo, pues nuestro querido Don Juan Soloaheche. Buenas noches. Buenas noches. Don Juan, que es el rector de la Sociedad de Estudios Internacionales. Así es. Don Juan, ¿cómo ve usted desde la perspectiva de aquí, de la península ibérica, pues que enfermedades que habían sido erradicadas de Venezuela hayan salido de nuevo por este desastre humanitario? Bueno, Venezuela, la verdad es que se enfrenta a una gran crisis, digamos que histórica, en toda Iberoamérica. El hecho de dejar, retrasar o atrasar todo lo que es el mantenimiento de hospitales, todo lo que es el recibimiento de medicinas, etc., bueno, pues ha causado un grave perjuicio. Tú no puedes tener todo lo que son las maquinarias especializadas de los hospitales sin un mantenimiento mínimo. Además, no hay medicinas, no hay anestesia, no hay cortes de luz, es un caos total. Bueno, hoy se acaba de anunciar que Venezuela admite, no sé si son 30 o 60 toneladas de medicamentos de Cruz Roja. Esto hay que compararlo porque cuando Estados Unidos intentó hace unos meses hacer esa caravana desde Colombia de medicamentos, lo que sí fue extraño es que Cruz Roja y Naciones Unidas no lo apoyó, lo digo en base a criterios, vamos a poner las cosas en orden. Y en cambio ahora sí se ha considerado que la ayuda humanitaria de Cruz Roja sí se introduzca en Venezuela. Pues amigos, más que las palabras que nosotros podemos hablar de la situación de Venezuela, queremos que ustedes mismos vean lo que está pasando ahí. Vamos a ver este vídeo, amigos, que nos mandan Derechos Humanos, que les va a poner a ustedes la carne de gallina. Hemos seguido la crisis humanitaria en Venezuela durante años y estamos viendo un deterioro cada vez mayor en la escasez de comida, de medicina y de insumos médicos. Para poder determinar la magnitud de la crisis humanitaria en Venezuela, viajamos a las fronteras de Colombia y de Brasil, hablamos con profesionales de la salud en Venezuela y evaluamos la información disponible sobre la crisis en el país. Y toda la evidencia nos muestra que en Venezuela hay un sistema de salud que está casi totalmente colapsado. A nosotros se nos ha incrementado de manera exponencial la atención de pacientes venezolanos. Todos los pacientes que nos llegan a nosotros nos cuentan historias tristes del sistema de atención de allá. No tienen insumos. Los programas de promoción y prevención de ellos, tipo vacunación, controles prenatales, está por el suelo. There's been outbreaks of diphtheria, of measles, of a large increase in malaria. Me decí de venirme porque yo había escuchado casos de que había mucha madre que se estaban muriendo en los hospitales de allá porque no las querían atender, porque no habían medicamentos. medicamentos. Hemos visto casos sumamente trágicos. Pacientes con cáncer maligno y con metástasis, VIH y tuberculosis avanzada que no recibieron el tratamiento que deberían en Venezuela y creo que esto es un índice del colapso total del sistema de salud en Venezuela. Llegamos acá y dormimos en la calle con el niño en esta situación de salud que es un poco complicada con un cáncer tipo linfoma de Hopkins. Es un cáncer en la sangre. Para operarlo hay que conseguir todos los materiales, todo, desde las gasas, la anestesia, todo. Estos datos son gravísimos, pero la realidad es que solo reflejan una pequeña fracción del problema. Muchos de las personas que hemos entrevistado manifiestan que comían una vez al día o dos veces al día máximo. Las autoridades venezolanas han dejado de publicar datos epidemiológicos sobre la realidad en el país, han hostigado y hasta detenido a profesionales de la salud que hacen esta información pública y además han hecho muy difícil el trabajo de las organizaciones humanitarias que quieren trabajar en Venezuela. Después de un largo periodo en el que las autoridades venezolanas abiertamente negaban lo que estaba pasando en el país, dejaron entrar un poco más de ayuda humanitaria el año pasado, pero la verdad es que es demasiado poco, llegó muy tarde y no alcanza. Estamos ante una crisis humanitaria que es devastadora y no tiene precedentes en Latinoamérica. El pueblo venezolano necesita una respuesta humanitaria a gran escala y claramente las autoridades venezolanas que contribuyeron a esta crisis no parecen tener ni el interés ni la capacidad de implementarla. Es hora que Naciones Unidas lidere estos esfuerzos. Las más altas autoridades de Naciones Unidas deben llamar la crisis por su nombre para poder implementar una respuesta humanitaria que efectiva... Amigos lo han visto ustedes con sus propios ojos, eso es la punta del iceberg. Y todo esto, ¿qué consecuencias tiene la llegada de estos bolivarianos? Pues Venezuela, que era el país más rico de Hispanoamérica, pues ahora mismo es el país más pobre de Hispanoamérica. Ahí está la noticia que ustedes pueden ver en pantalla. Venezuela cae 18 puntos y ya es el cuarto país más pobre de Hispanoamérica. No sé si me lo ponen en realización. Bueno, si no lo ponen ya lo digo yo. Amigos, es lamentable. Donde entra esta gente es como la peste. Destruyen todo. Ahí tiene la noticia. Venezuela cae 18 puntos y ya es el cuarto país más pobre de Hispanoamérica. No de Latinoamérica, porque Latinoamérica, amigos, es un concepto que viene de los franceses y que quiere desprestigiar el concepto de hispanidad. Don Juan, esta noticia además que me la ha pasado usted directamente. ¿Cómo es posible que Venezuela, que había que pedir un visado, que había que pedir un visado para ir a Venezuela desde otros países de Hispanoamérica, sea ahora mismo un país más pobre que el propio EIT? Este año ha sido un millón la inflación. O sea, es imposible. ¿Un millón? Un millón. ¿De puntos? Un millón de puntos, sí. En España hay un dos. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un dos y estamos muy mal. ¿En Venezuela un millón? Un millón. Es decir, un catedrático que estaba equiparado a lo que podía ganar un catedrático en España, en este momento, al cambio, están ganando 30 dólares. Catedrático en una universidad pública de prestigio. Exactamente igual. Las reservas venezolanas de oro, con estos apagones, según fuentes que nos llegan de los Cintán, los apagones han desaparecido ocho toneladas en cada apagón. Es decir, han desaparecido en este último año 180 toneladas de oro. De oro. De oro. Es decir, Venezuela es un país no solamente rico en petróleo, es rico en oro y en diamante y además en tierras extrañas, que es lo que le interesa a China. Estas tierras que sirven para las telecomunicaciones, para los nuevos metales, para los nuevos desarrollos tecnológicos, eso es realmente lo que le interesa a China. A China y a Rusia. Vamos a ver. Yo es que a Rusia, con todos mis respetos, Rusia tiene un PIB un poquito más grande que España. Es decir, Rusia no es un agente internacional en materia económica. O sea, Rusia no tiene opinión en el mundo económico. Sí tiene opinión en el mundo geoestratégico, porque Rusia lo que tiene es un desarrollo de armamento, que posteriormente hablaremos con algún experto, muy bueno. Pero todas las ventas de Rusia, en su mayoría, ha sido a cambio de armamento por petróleo. Porque lo que necesita Rusia es el petróleo. Y también esas tierras y tal. Pero China, China no vende armamento. China lo que está vendiendo y lo que está consiguiendo es, a cambio, que hereda además el contrato de antes de Chávez, que mantiene Chávez y que después desarrolla Maduro. Sí, sí, sí. China lo que hace es, lo que le interesa es el petróleo, que empezó pagándole... El petróleo y los recursos, el recursos naturales. Amigos, pues, lógicamente, tenemos que hablar de la preocupación que ha sido la llegada de dos aviones rusos que ha llenado con centenares de militares. Ahí está la noticia. Y para hablar de esta noticia tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Cocho Pérez, analista de inteligencia. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Don Fernando, la llegada de los militares rusos a Venezuela complica todavía más la situación internacional y sobre todo se lo complica a Estados Unidos porque detrás de Venezuela se pone también un grande a defenderla, ¿no? Sin duda, sin duda. La llegada de esos aviones que inicialmente parece que solo son de apoyo logístico para mejora de infraestructuras o de consejos, según un convenio ya muy antiguo que tenían con Chávez y con Maduro, lo complica porque no olvidemos que el propio consulado de Rusia en Venezuela ha dicho que sus funcionarios van a seguir viniendo de manera continua militares de alta graduación para aconsejar a Venezuela. Pero es mucho más importante lo que ha ocurrido en la ONU, donde el propio embajador, Vasily Ledejet, reconoce que Venezuela, lo ha dicho públicamente, es una ficha en la negociación de lucha estratégica y geopolítica contra Estados Unidos. Ante lo cual, Estados Unidos, ya lo ha dicho también, va a volver a recuperar la doctrina Monroe que ya Obama quitó en el 2013, pues a volver a implementar. O sea que estamos ahora ante una situación un poco geoestratégica complicada, desde luego. Fernando, bueno, no solo es Venezuela, sino que también están llegando militares chinos a Venezuela que llega poco después de estos señores. Así es, así es. El caso, yo he escuchado al profesor Juan Solaita hace unos segundos, estoy totalmente de acuerdo con él. China no va a poder cobrar los créditos que ha tenido desde la época de Chávez, no lo va a poder cobrar. Entonces, lo que está buscando es los recursos petroleros de China, porque no olvidemos que tanto la extracción de petróleo de Rusia como la de petróleo de Venezuela tienen las mismas características técnicas de sulfuro y azufre. Entonces, necesitan ese petróleo que es el que China consume de manera masiva, aparte de las tierras raras que muy bien ha dicho el profesor Juan Solaita. Los militares chinos a mí me preocupan menos que los 3.400 cubanos que están en tierras venezolanas, porque ya serían tres países, digamos, una trilateral de apoyo a Maduro. Yo creo que tanto China como Rusia, siendo que China ha sido declarado por parte de Donald Trump como el peligro más importante a la seguridad mundial, hasta ese punto ha llegado, el triunvirato, digamos, entre China, Rusia, Venezuela, con el apoyo de Cuba, es una cuña de penetración en la espalda de Estados Unidos y sus intereses en Hispanoamérica. Entonces, va a ser algo que tenemos que seguir muy de cerca, muy de cerca, porque va a traer mucha cola, yo creo. Fernando, te invitamos a que te unas a este bloque con nosotros, no te vayas del teléfono. Por supuesto. Y le vamos a dar la palabra a don Juan. Don Juan, la llegada, a ver si me enfoca en realización, aquí tenemos a don Juan, la llegada de chinos y rusos complica mucho la situación internacional. Es una jugada geoestratégica. Estados Unidos en los últimos 20 años yo creo que le ha faltado más tecnócratas y le han sobrado más empresarios. Es decir, la política exterior americana ha estado en manos, yo creo, de gente que tenía intereses económicos. No olvidemos que el secretario de Estado, Tillerson, había sido el CEO de Dexon hace 10 años, que fue expropiada, que ellos valoraron en 10.000 millones y Chávez solamente le dio 1.600 millones. Es decir, hay cierto rencor por parte de Estados Unidos y en vez de llevar una política de Estado, gobierne quien gobierne, como puede ser la política británica o la política francesa que mantiene el tema tal, Estados Unidos se ha relajado mucho en Latinoamérica, se ha orientado más hacia el mundo de Asia y se ha orientado más hacia el tema del Daesh, del problema del Daesh. Abandonando Latinoamérica, ¿qué es lo que ha hecho China? China en este momento es lo que es una potencia económica con el 25% de la deuda americana. Es que la gente se olvida que China tiene muchísima deuda de Estados Unidos. Y Rusia no tiene un PIB para hacer frente a este. Rusia lo que está vendiendo es armas. Le ha vendido los T-72 ya de los años 80-90 a Venezuela, les ha vendido el S-30 a los aviones también, que no son los más modernos. Entonces, eso lo está pagando Venezuela con petróleo, que es lo que necesita. Pero China no. China empezó dándole préstamos, sabía que no llegaban a su destino final. Y ahora lo que está haciendo China es, yo te financio, pero te financio proyectos. Porque no quiero, quiero que el dinero llegue finalmente a su destino. Y entonces lo que está haciendo... China está cuidando su dinero. Claro, antes se lo daba y no llegaba y ahora China dice, ¿qué es lo que está haciendo? Es un nuevo neocolonialismo. Es decir, Estados Unidos ha dejado su patio trasero, como llaman ellos, lo ha dejado un poco abandonado. Y China ha aprovechado con el tren de la seda, que va a ir desde Panamá hasta México, se ha metido en ese patio trasero. Pero los países iberoamericanos han hecho mayores. Y claro, si tú llegas a un país y le dices que le vas a dar 5.000 millones en inversión o 15.000 millones en inversión en infraestructuras, políticamente el presidente, Macri, acaba de firmar con ellos. Con los chinos. Con los chinos acaba de firmar. Panamá acaba de firmar 5.000 millones de dólares con los chinos, con el tren. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo China? Yo busco países estratégicos. En el caso de Venezuela, por no salir norte de Venezuela, ha montado una base satelital. Que eso es lo que realmente le preocupa a Estados Unidos. Porque ya los medios terrestres hoy en día no tienen nada más que la función del pueblo. Defenderte contra el propio pueblo. No, no, lo que le preocupa a Estados Unidos es la base satelital que ha montado en Venezuela. Eso sí le preocupa. Y lógicamente Rusia con todo el apoyo. Rusia es un poco, es mi modesta opinión, es un poco el juguete que tienen las empresas de armamento norteamericanas para seguir vendiendo. O yo creo un oponente, de alguna manera, aunque sea artificial, o si no mi negocio se viene abajo. El peligro es China. Don Fernando, queda claro que para usted, a ver, ahí lo tenemos de nuevo, ¿el peligro es China o el peligro es China, Cuba, el narcoestado de los cinco soles, que pueden crear ahí un contubernio que amenace la estabilidad en el Caribe, en Hispanoamérica y los propios Estados Unidos? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Juan Solaitzen. El peligro real es China, porque no olvidemos que hay un refrán chino que dice que mientras que Occidente cuenta con recursos, ellos cuentan con tiempo y con población. Entonces, el peligro en China, precisamente porque ya lo hizo, este mismo modelo que se ha explicado con el tren de la seda y con la penetración de las bases satelitales, es el mismo modelo que en la África subsahariana China hizo en la década de los años 90 hasta el 2009, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, donde literalmente compraba en tierras raras, como bien se ha dicho, compraba coltán y compraba minerales y los exportaba sin refinar directamente, los llevaba directamente a China, tonalizando, por tanto, económicamente esa zona. Lo mismo está haciendo ahora. Está comprando, entre comillas, a Iberoamérica, a Estadamérica con el tren de la seda. Está consiguiendo una penetración de influencia estratégica y económica muy importante. Y Rusia, como bien ha dicho el profesor Juan Solaitzen, vende armas. Vende armas que justifican ante el pueblo, según Maduro, poder defenderse en un momento determinado contra Colombia o contra una posible invasión de Estados Unidos. Pero, en realidad, son armas mucho más defensivas que armas ofensivas. No olvidemos que también Michael Pence, el 11 de abril de este mes, ha hecho algo extraordinario que no ha ocurrido nunca. Y es que en la propia ONU se ha presentado y le ha dicho al embajador en la ONU que tenía que irse, que el 25% de su población necesita asistencia humanitaria y del 75% estamos hablando casi de dos millones de niños menores de cinco años. Entonces, estamos en una situación, a mi modo de ver, bastante crítica, en la que China juega con el factor tiempo, mientras que Rusia solo juega con el factor necesitado de tener una posición en Hispanoamérica. Y Estados Unidos, insisto, está resucitando a la doctrina Monroe desde 1823 que Obama quitó. O sea, estamos en una situación, no diré de preguerra, pero sí de una guerra fría de forma diferente a la que hemos vivido hasta ahora, en la década de los 50, 40, 50 y 60. Yo creo que va a ser un tema muy interesante. Y vamos a ver, Cuba ya está bastante en ese sentido liberalizada, o está en un proceso de liberalización, aunque sí que hay bastante rancia aún, pero ahora el siguiente paso es Venezuela. Don Fernando, Estados Unidos ha dicho a Maduro que le da de plazo hasta Navidades para que se vaya, si no va a haber una intervención militar. ¿Es posible esta intervención militar cuando hay ya dos gigantes que han metido sus zarpas en Venezuela? Bueno, yo espero que no haya una intervención militar por las consecuencias que eso ha tenido o podría tener. No olvidemos que tanto China como Rusia han vetado ambos en el Consejo de Seguridad la posibilidad de celebrar, al apoyo por parte de la ONU, de celebrar, reclamar la celebración de elecciones presidenciales para poder conseguir que Maduro se marche. Y China y Rusia lo han vetado. Estados Unidos, a mi modo de ver, si se metiera en una guerra contra Venezuela, por supuesto, tendría un grave problema porque se enfrentaría, no militarmente, pero sí comercialmente con China y con Rusia. Pero yo no creo que se vaya a llegar a tanto. Yo creo que es más bien como ocurrió en su época con Kennedy, con los misiles de Cuba, que ya hay una película famosa al respecto, ¿no? Podemos estar en una situación muy tensa, que yo espero que se destense, porque si le da ese plazo de tiempo Donald Trump y conociendo su carácter, pues es posible que apoye acciones más directas por la parte de la frontera colombiana y eso generaría más inestabilidad. Don Juan, ¿puede que haya intervención de Estados Unidos al final de Navidades? Yo no lo creo. Yo creo que ayer el presidente Guaidó de la Asamblea ha dicho que se respetarían los contratos hasta la fecha firmados. Es decir, un país no puede renegar de lo que ha firmado el gobierno anterior. Añade luego la cláusula legalmente. Pero claro, enfrentarse a China y decirle a China que su contrato no es legal va a ser bastante complicado. Por lo tanto, yo creo que el propio Guaidó está ya preparando esa transición, tranquilizando a Rusia, tranquilizando a China, diciendo que va a respetar los contratos que se han firmado. Fernando, don Fernando, estamos hablando claramente ya de un ambiente prebélico, pero en Venezuela también hay unas circunstancias adicionales, no solo desde el punto de vista internacional, sino que ahí hay un cártel de la droga que domina el país. Estamos hablando del cártel de los cinco soles y desde el punto de vista de ingresos que tiene por la droga, Venezuela es uno de los países más ricos, aunque realmente ahora es de los más pobres porque eso no llega al pueblo. ¿Este cártel de la droga podría comprar voluntades en las democracias occidentales y podría hacer un giro radical a esa presión que se está haciendo de este occidente? Bueno, me encanta que me haga esa pregunta porque hay un dato que muy poca gente conoce y es que la contrainteligencia militar venezolana, no la SEBIN, no el SEBIN inteligencia bolivariano, sino la contrainteligencia venezolana, está totalmente apoyando a este cártel de la droga y está intentando generar un proceso de infiltración en los procesos migratorios de ciertos capitales o ciertos dineros de Venezuela hacia la diáspora que se está creando. Yo no estoy muy seguro de que al final llegue un conflicto militar como tal, pero sí que haya un conflicto de otro tipo, un conflicto económico, un conflicto estratégico, un conflicto de intereses. Evidentemente, Guaidó no se va a enfrentar en ningún momento a los contratos con China ni va a dejar de respetar los acuerdos con Rusia de manera inicial, pero yo no creo que el cártel tenga directamente la capacidad o el interés, perdón, de comprar voluntades occidentales, sino que más bien se haría un proceso de penetración o quintacolumnismo comprando deuda extranjera, generando en la diáspora una penetración social, una compra de empresas, etcétera, etcétera. Es por ahí por donde la contrainteligencia venezolana ha establecido su línea de acción, por ejemplo, en España. No puedo decir en Antena, evidentemente, cuáles son las asociaciones o grupos que en estos momentos ya están operando en España de manera legal, que tienen patrocinio directo de fondos cuando menos sospechosos. Y una última pregunta, ya para finalizar su intervención. ¿Se mantiene el respaldo internacional hacia Juan Guaidó? A día de hoy sí, a día de hoy sí se mantiene el respaldo internacional. Evidentemente, se esperaba que hubiera mayor apoyo, pero no olvidemos que la propia OEA ha paralizado ciertas votaciones a la espera de que Venezuela acepte a Juan Guaidó, acepte una transición de Maduro y unas elecciones más pronto que tarde. Cuando la OEA, propiamente, ya ha paralizado los acuerdos y ya ha dicho a Venezuela que no va a seguir negociando con ella, que no la va a seguir dejando votar, yo veo que el camino está claro. Esperemos que eso sea así, esperemos que haya una salida pronta, beneficiosa para todos y esperemos que Trump no cumpla sus promesas tremendistas. ¿Pero no cree que sería necesaria una intervención militar para acabar con este asesinato de miles y miles de personas que está pasando en Venezuela? Vamos a ver, si las circunstancias fueran de otro país, con otra situación geoestratégica, podría ser una solución el apoyo de una intervención militar o, como se quisiera llamar, claro, procesos de acción encubierta, ¿no?, de cover action. Pero en este caso no, porque todo el mundo está mirando hacia Venezuela, China está mirando hacia Venezuela y ni China ni Rusia permitirían, y por supuesto los intereses de otros países permitirían una intervención armada en el sentido de, por ejemplo, como se hizo con la toma de Granada, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no?, de la isla de Granada. O como se hizo con Noriega. Yo creo que eso no se va a hacer, porque eso sería volver a un, por favor, entiéndame el ejemplo, volver a un Vietnam, es decir, a meterse en una guerra de intromisión en un país. ¿Que se necesite una acción? Sí. Pero yo creo que la opción va más por intentar desgastar a Maduro, restándole apoyos, negociando con China y con Rusia, evidentemente, y que él mismo haga al modo similar de lo que ha ocurrido en Cuba, ¿no? Es como un muelle. Veamos que Venezuela es como un muelle. Si lo tienes muy apretado y lo sueltas de golpe, explota. Entonces, pretenden hacer la transición, lo que pasa es que no lo hacen suficientemente rápido, más floja, más de desatender ese muelle poco a poco. No se puede hacer nada hasta que Castro, Fidel Castro muera, se pone su hermano, su hermano es una pequeña transición, se pone el siguiente y así se va a hacer la transición temporal. El problema es que en Venezuela no hay ese tiempo. Si Trump cumple su promesa, tenemos que hacer esa transición en menos de seis meses. Y Maduro no va a abandonar el poder si no se le quita por parte de los propios chavistas ese poder. Don Fernando Cocho Pérez, analista de inteligencia, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un placer. Y amigos, la verdad que el análisis que estamos viendo aquí es tremendo porque la situación de Venezuela se empieza ya a complicar y puede ser la mecha de un conflicto internacional que afecte a más lugares del mundo, ¿no? Don Juan. Bueno, es que es la joya de Iberoamérica, es el país más rico junto con Brasil, ¿no? Es decir, Venezuela en el momento que pase la etapa Maduro, en cinco o diez años está otra vez arriba. Es decir, tienen las mayores reservas de petróleo, de diamantes, de oro y de materiales de tierras extrañas. Con lo cual, siendo un país inmensamente rico, problemas no tendrá. Yo creo que van a hacer un poco, aventuro, una salida a la nicaragüense que se intentó. La salida a la nicaragüense es intentar que el nuncio del Vaticano haga una mesa por la paz. Ya lo intentó el cardenal Jorge Urosa en Venezuela, lo que pasa que, bueno, pilló ese momento álgido de Maduro donde no quería recibir absolutamente ningún consejo de nadie porque se veía fuertemente apoyado. Pero yo creo que según vaya decayendo ese apoyo, porque al final China no quiere problemas. China lo que querrá será cobrar sus contratos, hacer sus explotaciones, que le confirmen y le ratifiquen el nuevo gobierno. O sea, a China no le importa el drama humano. Ellos lo que quieren es su dinero. Vamos a ver. Yo estuve en Bruselas en una cumbre de jefes de Estado, digo, con carácter significativo, y la delegación china, Xi Jinping, llevó su propio contenedor de comida en Bruselas. Es decir, todas las obras que está haciendo China en Iberoamérica, todas, absolutamente todas, ellos te ponen el precio, te lo valoran y te llevan todas las empresas de construcción y los materiales. Son como las termitas. Es así como se les conoce. No te contratan, no dejan nada. Cuando tú haces una inversión, cuando nuestras grandes estructuras... Se lo dejan todo hueco a la economía nacional del país. Claro, o sea, no se dejan nada. Ellos te dejan el puente hecho, te dejan el hospital hecho, te dejan la infraestructura que haya pactado contigo. El tema de las minas te las deja completamente destrozadas, donde tú luego las tienes que recuperar, donde tú todo el destrozo de la selva amazónica te lo dejan. Ese es tu problema. Ellos tienen su explotación, ellos tienen esa libertad para explotar... O sea, son depredadores económicos, totalmente. Es el nuevo neocolonialismo. Son así. Es una barbaridad. O sea, que llegar a un acuerdo con China significa para el país casi una tragedia. Vamos a ver. Es el criterio del político de turno, que es cortoplacista. El político de turno lo que quiere dejar es este puente, esta conexión, esta presa, estas infraestructuras se han hecho bajo mi mandato. El dinero que vino de China da igual. Él lo ha dejado. Lo que no se da cuenta es que en el país, hipoteca ese país por X años, porque los chinos cobran. O cobran en dinero o cobran en lo que ellos quieren. En especies. En especies. Exactamente. Por muchos años. Entonces, eso es lo que Estados Unidos no puede consentir. Que se le ha metido en el patio trasero. Pero claro, no todos son, digamos, contra Madurez y Macri. Es anti-bolivariano, entre comillas, pero acaba de firmar con China. Y lo ha anunciado a los cuatro vientos. Es decir, al final, como se dice en política, no hay amigos, solo hay intereses. Qué barbaridad. Y desde su punto de vista, ¿cómo se puede parar a China? Esa es la pregunta de Millán. Si yo lo supiera. Si yo lo supiera. ¿Tiene alguna idea, un ejemplo? Vamos a ver. Yo creo que Occidente tiene que darse cuenta que China ha despertado. Siempre se decía cuando despierte China. Bueno, China ha despertado. Tiene más del 25% de las reservas, perdón, de la deuda de Estados Unidos. Tiene una paciencia sin límite. Y mientras Occidente jugamos con unas reglas, con las licencias, patentes y demás, China no tiene esas reglas. Mientras nosotros estamos peleando en España por el salario mínimo interprofesional, 50 euros arriba, 50 euros abajo, ellos hacen de un pil. Pagan a 10 euros al mes o por un plato de arroz y tal. Es decir, tú no puedes competir contra eso. Porque la propia Occidente somos los que estamos competiendo con nosotros. Entonces, o ponemos y regularizamos las normas económicas a nivel mundial, o si no, no hay quien pare a China. Don Juan Solaeche, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Y amigos, todos ustedes que están de vacaciones ya, muchos de ustedes y se van a marchar, pues les deseamos que pasen una feliz Semana Santa. El próximo sábado vamos a tener un programa especial con Raham Salán, que vamos a hablar de algo que seguro que les interesa a todos ustedes. ¿Quién fue el culpable o el verdadero culpable de la muerte de Jesucristo? En definitiva, nos vamos del Mundo al Rojo, pero nos vemos la próxima semana. Les deseamos un fuerte abrazo a todos y unas felices Semana Santa y vacaciones a todos. Gracias por ver el video.